La convocatoria para el Puerto Rico Classical Music Initiative tuvo lugar entre octubre a noviembre del año pasado y se recibieron composiciones de música clásica original con una duración no mayor a 7 minutos, interpretada por uno o hasta un máximo de 5 músicos. Las mismas fueron sometidas mediante diversos medios de grabación de audio y partitura. Fueron 26 los participantes y finalmente 3 los ganadores. Estos fueron seleccionados por un competente grupo de jueces, integrado por Rosalind Pavón, maestro educador y director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Ángel Cuco Peña, maestro, músico, compositor, cantante y productor, Hilda Ramos, cantante, soprano y lírica, el doctor Manuel Calzada, doctor en música y rector de Conservatorio de Música de Puerto Rico y Eneri Ortiz, fundadora y presidenta de Mujeres ante la Adversidad. Fueron 26 obras y entonces ver esa gran variedad para diferentes agrupaciones, obras instrumentales, obras vocales, para solo, canción, hubo canción, o sea, y ver los diferentes intereses, las inquietudes de cada compositor. Después descubrimos que algunos son muy jóvenes, otros ya son más experimentados y otros han estudiado formalmente la composición, otros no, pero de eso es que se trata, de eso es que se trata la parte creativa, de que haya un espacio, que hayan opciones, que hayan oportunidades, y yo creo que este proyecto ha sido muy exitoso en ese sentido, de que ha creado un espacio para futuras generaciones de compositores y para que continúe la composición en Puerto Rico. O sea, ellos están emprendidos en este camino y con el pie derecho, o sea, fue admirable ser parte y ver los resultados, las composiciones realmente notables, igual jóvenes compositores que empiezan a descubrir los secretos de lo que es esta música. Sabemos que hay mucha gente que canta, hay mucha gente que toca un instrumento, tienen ese talento natural, pero ya crear una obra para varios instrumentos de cero, ¿verdad? Es algo mucho más difícil, más complicado, que requiere cierto conocimiento, que no es solamente el talento, es saber cómo escribirle a un violín, a un piano, a una guitarra, y todo eso conlleva una pericia, y entonces eso lo hace muy especial, y por eso fue que yo fui muy cuidadosa cuando las escuché, las escuchaba a veces hasta varias veces, hacía anotaciones para que esa evaluación fuera muy justa. Una esperanza al compositor, el compositor normalmente es uno de esos músicos que está tras bastidores, que la música de por sí es difícil, siendo ejecutante, el compositor es un paso adicional en dificultad, ¿por qué? Porque es la persona que escribe, que nadie lo ve, pero que siempre oyen sin saber que lo están escuchando, y difícilmente es reconocido, y no me había enterado yo de que hubiera una iniciativa como esta anteriormente en Puerto Rico, así que da una esperanza al que es compositor de que mi música la puedo compartir con público, lo cual a veces es un poco difícil para el compositor, especialmente temprano en la carrera de ellos. Brindar espacios dignos para fomentar la parte creativa del talento joven y adulto, porque es una convocatoria abierta, me parece que es espectacular y hay que apoyar todo este tipo de iniciativas y honrar y cuidar estos espacios. Igualmente las alianzas, las alianzas que se llevan a cabo, porque esto es una gran alianza entre WIPR, el Canal 6, las emisoras del pueblo de Puerto Rico, e igualmente el Conservatorio de Música, la única universidad musical del Estado en Puerto Rico y la mejor en toda la región. Noticias 360 quiso captar la impresión de cada uno de los ganadores de esta iniciativa. Los tres fueron muy específicos en que esta iniciativa fue un gran reto para sus vidas. Me siento súper bien, o sea, cada vez que la escucho me hace recordar de dónde salí, que fue un momento bien difícil para mi vida. Y el hecho de también compartirla con mis compañeros, que ellos me pregunten, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué escribiste esto? Me hace sentir súper bien como que compartir música con mis compañeros, que son de aquí de la universidad también. Y ser reconocida y en este momento evaluada y destacada, ¿también significa algo importante para ti y para tu vida? Sí, mucho, porque obviamente mi autoestima como músico, de eso se trata la pieza. La tenía muy baja, todavía es algo que estoy trabajando con ella, pero el hecho de que pase por esto, pues me deja saber como que, ok, sí puedo. Y fue un reto lanzado por mi profesor, así es que nace la pieza. Un reto de comprobar una pieza que su base sea completamente rítmica y basándose más bien en el aspecto de las figuras, de los instrumentos, las figuras rítmicas y algo que no había hecho antes. ¿Qué provoca este reconocimiento, este premio en ti? Provoca mucha alegría, ciertamente un sentido de satisfacción, cosechar unos frutos que uno lleva cultivando a través de los años y realmente mucha alegría y estoy loco por ver la cara de mi mamá. La pieza tiene un título en inglés, To Soar Beyond, que en español se podría traducir como una búsqueda al más allá. Y entonces nace como una inquietud bien común mía, que es que estoy tratando de expresarme en Puerto Rico con la música, tratando de vivir las cosas que nos pasan en la vida, a veces cosas buenas, a veces cosas malas. Y en una de esas inquietudes, un día estaba así en una búsqueda mirando el cielo y nace la melodía que luego escribo para la guitarra y un cuarteto de cuerdas. Un reto esto. Un súper reto. El artista invitado en la final fue Milton Reinaldo Dávila Pagán, un niño virtuoso de 11 años de edad, ganador del segundo premio en Nixi Nohorot en la competencia internacional de guitarra de 2023 en Rusia. Me inspiró mi papá y también mi tío que murió, que se llama Peter, Peter Kern, famoso flautista que ya murió y era mi tío. ¿Y cómo se llama la pieza que tú interpretas? Los estudios de Leo Brower, estudio número uno hasta el estudio número nueve. Pero en verdad voy a tocar cuatro de ellos y es uno, dos, cinco y nueve. ¿Y qué se siente cuando estás tocando esa pieza? ¿Qué tú sientes? Me siento como que yo estoy un poco raro y con eso le tengo que, le tengo que esforzarlo. ¿Y lo logras? Mira David, aquí hay dos puntos importantes. Primero, nosotros necesitamos seguir y estar en compliance con CPB, para que CPB pueda seguir aportando dinero a la corporación, que tú sabes que en estos momentos no existe ningún fondo. Y segundo, y más importante, nosotros necesitamos ser parte, punta de lanza para estos escritores jóvenes, noveles, que no tienen la oportunidad en ningún otro sitio de poder presentar sus piezas menos clásicas. Así es que nosotros les hemos dado la oportunidad, nos sentimos sumamente orgullosos de eso y si Dios quiere y la Virgen lo permite, esperamos que el año que viene podamos repetirlo, pero con más personas todavía. A cada uno de los tres ganadores se le brindaron un incentivo económico de 2.500 dólares. Al mismo tiempo, las composiciones seleccionadas serán grabadas en los estudios de WIPR y se difundirán a través de la programación regular de las estaciones de radio Allegro 91.3 FM y 940 M. La distribución y difusión en los Estados Unidos será a través de la iniciativa All Classical Portland a través de proyectos Recording Inclusivity Initiative.